¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos estamos con una carrera en GTA vale y vamos a ver yo me voy a elegir la kuma negra se filete gris a pero si estamos en modo nocturno vale voy a ponerme una digamos una moradita una moradita sí 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 vale y yo me voy a poner mi vestimenta normal esa sin casco y estaríamos listo entonces vale continuar listo para jugar vale vamos a jugar contra este tipo 23 victorias vale es una carrera de pocos jugadores somos 3 3 o 4 3 creo vale yo quiero que o sea no quiero que piensen que vamos a dejar de lado arc vale simplemente por subir este vídeo yo sé que hay gente que me decir oye si no subes me desuscribo o cosas así porque ya me lo han dicho en otros vídeos así que no se preocupen por qué mierda pasó no se preocupen porque vamos a seguir subiendo arc por mucho rato más madre mía vamos se cayó ese tipo basamos aquí excelente vale 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 viste él se fue con todo el rebufo vaya y sigue de largo el pobre desgraciado vale vale yo la verdad es que hace tiempo que que no juego carrera gta así es que estoy un tanto digamos fuera de las pistas por así decirlo nunca antes mejor dicho no que no me caiga loco estuve pero a un pelo ahí de carme vale de esta pista algo me acuerdo así que tampoco se nos debería ser tan difícil y tampoco creo tener tan mala conducción como va para manquear tanto verdad así como vamos a llevar el último no porque casi siempre llegaba dentro de los primeros lugares si no el primero aunque claro en muchas ocasiones pasaba que se nos puteó hay aquí por por los lados vale vale si me acuerdo vale por fuera de estas pistas o sea estas tuberías hay que tomar así como medias de lado vale si me acuerdo esto aquí genial caemos acá oye vamos excelente loco bueno que somos poquitos jugadores vamos a ver si la próxima partida que juguemos que no sé si sea el tiro en este vídeo o no vamos a jugar con más personas para que tenga un poco más de dificultad verdad porque yo mira ya ya viene a lo lejos o sea bueno si manqueamos y nos comemos una caída fea probablemente vamos a terminar el segundo o algo así pero bueno vamos de momento excelente así que me voy a agachar aquí vale es por acá me agacho para tener más velocidad o no sé si eso será un mito o no que uno tiene más velocidad así agachado vale aquí era por los lados me acuerdo porque esas cuestiones rojas te frenan vale oye vamos excelente aquí para dónde era para allá vale y aquí para acá acá aquí es oye eso me encanta a mí de la kuma porque es súper maniobrable hombre o sea te permite pero es que mira vamos vamos por la segunda vuelta ya mira si la si terminamos todo bien como corresponde deberíamos terminar en primer lugar y sacarles bastante ventaja porque ellos yo por lo que estoy viendo había un chico que es de nivel bajito bueno yo tampoco que sea muy buen nivel soy nivel 20 y tanto no porque no juego mucho gta online pero no creo que él tenga mucha especialidad en carrera en verdad así que no debería ser un gran reto pero el otro el que viene segundo si se nota que tenía un poquito más de experiencia vamos por aquí excelente vale 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 chicos les recuerdo que hace como una semana o algo así subí un un informativo de preguntas y respuestas vale y en ese vídeo es donde me pueden hacer todas las preguntas que quieran y cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores yo voy a subir el vídeo con todas las respuestas vale obviamente todas esas todas las preguntas que me han hecho ahí no la respondo digamos en texto sino que o sea en mensajes sino que las voy a responder en vídeo vale voy a intentar responder la más que pueda ojalá que nos ojalá que no sean muy troll las preguntas vale 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 así que nada espero de verdad yo que que apoyen o sea bueno yo en verdad estoy muy agradecido por todo el apoyo que he tenido últimamente que ha sido pero es que espectacular o sea he tenido obviamente comentarios haters no lo voy a negar pero es que son la minoría de verdad no no son no son un moco en pagando con cosas no son un moco comparado con toda la gente que me comenta felicitándome porque le gusta el contenido del canal y todas esas cosas y eso me tiene pero es que muy muy feliz en verdad o sea para qué vamos a rescatar lo negativo verdad mira estamos alcanzando al chico que va último no te lo puedo creer weon a ver o fue idea mía a ver voy a pasar por aquí si mira ahí va ah no o no creo que va acá adelante no te puedo creer weon de verdad mira 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 el manco ahí manqueando como campeón lo pasamos o sea a ese pobre cabro le llevamos una vuelta de ventaja uy ese tipo de errores a veces te cuesta caro en una carrera con mucha gente vamos la última vuelta vamos así que nada pues ya saben que en el video ese en el video ese me pueden dejar las preguntas que quieran ya la verdad es que he estado viendo hartas hay varias interesantes hay varias también que se repiten yo voy a tomar la de todas esas que se repitan que mierda que fue eso acaban de pasar como 33 ambulancias juntas por afuera de mi casa y se escucha así como unos sonidos de películas de terror así como un algo medio medio extraño vale como les decía voy a tomar las preguntas las que se repitan para no estar respondiendo la cada rato verdad porque vi varias parecía y las voy a resumir en un par vale las personas que tengan más preguntas obviamente también las voy a poner no se preocupen que voy a intentar responder todo de forma ojalá más o menos rápida porque la verdad es que ya vi que iban bastante preguntas vale iban hartas preguntas y y todavía queda palo para los diez mil o sea vamos recién en ocho mil ochocientos por ahí y quedan más de mil personas todavía para llegar los diez mil y de aquí a que lleguemos de seguro se van a acumular más preguntas entonces por dios no quiero hacerlo tan largo tampoco pero bueno la gente que le interese saber un poco más de mí también va a poder ver en ese vídeo conocerme un poquito más yo sé que que a ustedes les gusta conocer a la a los youtubers que ven verdad yo no soy youtuber pero bueno me gusta hacer vídeos pero a mí también o sea a mí también me gusta ver los vídeos de preguntas y respuestas de youtuber a los que yo veo me interesa en verdad conocer quiénes son qué cosas les gusta porque me llama la atención en verdad si es natural verdad es como que no sé cuando uno conoce a alguien y le cae bien quiere saber qué gustos tiene esa persona qué les gusta hacer qué de dónde es no sé distintos tipos de cosas vale arte gente me ha pedido también que muestre la cara eso no sé todavía no sé la verdad si hacerlo ya o más adelante la verdad es que no estoy muy seguro porque yo sé que hay gente que me va a trolear y no quiero eso pero bueno dejando ese tema ya chicos llegamos primero en la carrerita estuvo bastante bastante bien pero para dónde está yendo hombre ay por dios madre mía bueno chicos vamos a dejar este vídeo hasta por acá espero que les haya gustado en los vídeos de gta de momento vale solo de momento no voy a mandar saludos mira ahí flipando loco de momento no voy a mandar saludos solo porque no sé cuántas visitas vaya a tener cuánto apoyo vaya a tener esto así es que nada espero que les haya gustado espero que de verdad me apoyen para que ARK no sea lo único que subamos al canal y y bueno yo voy a seguir dándome otra carrerita aquí a ver si es que la grabo o no no lo sé pero bueno nos estaremos viendo en el siguiente episodio hasta luego 잡el por favor no si no ¡Suscríbete!